Mami Tiene la camisa de Tim Los Callados Tim Los Callados Y mira se le enviaron con Summer Gracias Epi Summer te voy a parar Y te están viendo ok Tienes que hacer la fuerza tu Mamá no la va a hacer Yo solamente te voy a agarrar un poquito ok Puedes levantar la cabeza mamá La puedes levantar La cabecita Si vamos Aquí Muy bien Te es morusa Au no me agarres Así duro Solamente te estoy peinando Vente vamos Vamos mami Estás lista Si o no Estás lista Respiraste Ok Vamos Una Dos Pierna dura Pierna dura Una Dos Y Vamos No te quiero coger casi Vamos Tú 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 Te vas a caer Te vas a caer Si no te paras tú Échale Muy bien Mamá Muy bien Vente Ahora un bailadito Muy bien mamá Good job Ahora siéntate Siéntate Muy bien Muy bien Good job Baby Mí 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 Gracias.